¿Qué es el momento de la vida en que entramos en pausa? ¿Son los momentos al anochecer cuando tenemos una o dos horitas para nosotros? Son momentos para nosotros, de nosotros, pero normalmente nos confundimos porque creemos que son momentos para no hacer nada, ¿no? Se trata de hacer lo que hacemos más allá de la prisión, de las cosas convencionales y de hacer lo que hacemos genuinamente desde el ser que somos. En ese momento somos creativos, nos renovamos, entregamos lo mejor de nosotros, encontramos nuestra genuina vocación, nos encontramos en el espejo de los otros con todos los otros para reconocernos mucho mejor. Son momentos de espontaneidad, de fluidez, de alegría, son momentos o períodos largos de la vida. Por ejemplo, el período de la jubilación, cuando nos jubilamos y no hacemos nada, en ese momento empezamos a perder la perspectiva del ser, empezamos a comprimirnos, a esclerosarnos, a hacernos más rígidos. Y obviamente eso se inscribe en nuestra biología. Pero si nosotros tenemos un propósito para la vida, si tenemos un sentido de vivir, y ese sentido no solo es el sentido de la eternidad, un sentido lejano para el día de la muerte cuando nos estemos muriendo, sino que es un sentido cotidiano, un sentido que nos permite renovarnos permanentemente, en ese momento aprendemos una cosa maravillosa, lo que es servir. Y en ese servicio proyectamos lo mejor de nuestro ser. Ahora podemos preguntarnos si cómo podemos servir. Pues podemos servir desde aquello que realmente somos, podemos servir desde el ser. No hay que hacer muchas cosas, hay que hacer. Así que servimos cuando oramos, servimos cuando meditamos, servimos cuando entregamos lo mejor de nosotros, tanto en el movimiento como en el sentimiento, como en el pensamiento, servimos cuando nos servimos en el sentido de integrarnos desde el ser que somos para dar aquello que realmente somos. La invitación entonces es a que, en los días de pausa, movimiento, movimiento interno, movimiento que proyecte lo mejor de nuestro corazón, movimiento hacia el servicio, movimiento hacia la renovación, movimiento hacia la frescura, hacia la fluidez, hacia todo ese proceso de cambio permanente que es la gran corriente del ser. Gracias por ver el video.